La ganadora de un Oscar, Natalie Portman, se muda a París por amor. Su marido, el coreógrafo Benjamin Millepied, será el nuevo director del ballet de la ópera de París, como él mismo confirmó al New York Times, y Portman le seguirá hasta la capital francesa en esta nueva etapa que comienza. Las representaciones no empiezan hasta septiembre del 2014, pero la pareja tendrá que empezar a buscar una residencia en la capital del Sena y un colegio para su hijo Aleph de 20 meses. El feliz matrimonio se conoció durante el rodaje de Cisne Negro en 2009. Él era coreógrafo del film y tuvo un pequeño papel junto a ella. Solo veo el cisne blanco. Eres preciosa, temerosa. Fue entonces cuando surgió el flechazo y tras un noviazgo fugaz, anunciaron su compromiso en 2010 y pronto ampliaron la familia. Ahora Natalie está dispuesta a dejar su hogar por seguir a su marido allá donde vaya, lo cual demuestra que está apostando fuerte por la relación. Y es que Millepied tiene una larga trayectoria profesional a sus espaldas. Ha formado parte de la Escuela de Danza Americana, así como del ballet de Nueva York, y en 2010 fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia, por lo que no puede dejar pasar esta nueva oportunidad. Veremos si la actriz consigue acostumbrarse a su nueva ciudad.